Serias afectaciones son las que viene dejando la actual temporada de lluvias en el municipio de Sonzón. Entre estas afectaciones se encuentran varios deslizamientos de tierra, los cuales han provocado el deterioro de la malla vial terciaria. En el corregimiento San Miguel tenemos un problema de derrumbes para la parte de Limones, Butantán, las carreteras se nos estaban derritiendo. Lo mismo en la zona fría, tenemos muchas dificultades, las cruces, se nos ha ido la banca, igualmente en la libertad tenemos problemas también de hundimiento de banca. Pues esto ha sido una zona muy inestable desde hace por ahí sus 15 años. No, pues es que la banca de ahora 15 años está por ahí a la parte de abajo, por ahí está la banca. Todo esto ha ido bajando, después en otra banca se fue y esta ya hace por ahí, hace por ahí que unos 8 o 10 años la hicieron. Y a veces ha descolgado algo, pero no tanto como en el momento. En este momento vamos a sugerirle a las empresas transportadoras que eviten el tránsito de las escaleras hacia la zona con pasajeros, no con carga ni con el vehículo, pues porque de todas maneras no podemos prohibir el movimiento de productos agropecuarios de la región, pero en lo posible que las personas pasen caminando hasta que tengamos ya como la solución definitiva. Varias viviendas de la zona rural del municipio también se han visto afectadas por la actual temporada de lluvias. Entre las nubes y Sirgo Abajo, Río Sirgo Abajo, también se nos están yendo derrumbes que afectan unas viviendas abajo, por lo menos cuatro. En La Loma, un derrumbe se nos llevó dos casas por completo y por eso hago un llamado de atención a que todas las personas pongamos mucha atención en las veredas, en los corregimientos. Hay que mirar a ver si hay fracturas del terreno o fisuras, hay que mirar a ver que no estén en riesgo, que nos ayuden, hay que estar alerta. Desde la administración municipal se han venido tomando una serie de acciones con el fin de mitigar dicha situación. En este momento, como se puede observar en la parte de atrás, tenemos una máquina tipo pajarita realizando una apertura temporal de la vía, mientras tomamos unas decisiones respecto a la pérdida de banca que se presentó acá en el sector La Libertad, en la vereda del Llano Caña de Heral. Yo he tenido una máquina permanente en las nubes, tratando siempre de organizar ese derrumbe cuando se viene, por el invierno y que es de dimensiones muy grandes. Sería muy importante contar con una cantera de material fino, de material que se pueda echar en invierno y resolver las vías. Estamos con urgencia tratando de hacerlo, el Consejo o unos concejales, los de la Comisión, nos tienen bloqueados en ese sentido, pero yo no sé cómo vamos a hacer, pero tenemos que buscar otra forma, ya que esta Comisión del Consejo no nos ayuda a tener las posibilidades de adquirir de manera inmediata unas canteras para arreglar las vías. Estamos buscando otro camino, otras salidas. De otra parte, el alcalde municipal estudia la posibilidad de decretar la urgencia manifiesta para poder brindar una adecuada atención a todas estas afectaciones. De otra parte, el alcalde municipal estudia el alcalde municipal,